Las autoridades de tránsito del municipio reportan varios accidentes y personas sancionadas por conducir en estado de embriaguez. Para las autoridades de tránsito del municipio, se ve de manera preocupante cómo durante la pandemia el consumo de bebidas embriagantes y la conducción de cualquier tipo de automotor aumentó de manera considerable, lo que lleva a un mayor riesgo tanto para la vida de quienes conducen y sus pasajeros como de los peatones. En lo que haga la cuarentena se han realizado nueve procedimientos de embriaguez, cuatro de ellos se han visto involucrados en accidentes de tránsito. Dos de ellos ocurrieron en la última semana. Uno ocurrió en la vía que conduce al municipio de La Unión, sector El Belén, en el cual resultó una persona lesionada con heridas de consideración. El otro se presentó en la carrera 6 entre calles 8 y 9, en el cual resultaron dos personas lesionadas. Los otros cinco procedimientos han sido requeridos por la autoridad competente, los cuales han arrojado como resultado diferentes grados de embriaguez, inclusive la renudencia, la cual se encuentra en la Ley 769 del 2002, artículo 152, parágrafo 3. Esta nos habla de la cancelación de licencia de conducción y de una multa equivalente a 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes. Por otra parte, desde esta entidad municipal de tránsito y transporte se recuerda a todos los que tienen multas pendientes por pagar debido al incumplimiento de alguna norma al Código Nacional de Tránsito, que existen algunos descuentos para quienes paguen en las próximas semanas. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte se hace el llamado a todas las personas que tengan pendientes en cuestión de multas, para que se acerquen a la oficina y se acojan a la Ley 2027 del 2020, la cual les brinda el 50% de descuento del capital de la multa y hasta el 100% de los intereses de la misma. Por parte del Tránsito Municipal y en conjunto con la Policía Nacional, se están realizando algunos puestos de control en diferentes espacios del municipio, verificando la documentación de los vehículos y el conducir en estado de embriaguez.